¡Hey! Muy buenas, muy buenas, mi nombre es Flecha y el día de hoy estamos con un nuevo capítulo de la serie Arrow War y bueno, hoy sí o sí terminamos la casa por fin, vean cuánto cristal tenemos, tenemos un poquito de roca que ya compuse lo que nos faltaba y hoy 100% terminamos el techo este de cristal que me gusta muchísimo, pero también va a ser pues un lío de estar yendo por arena lo bueno es que ya todavía dejé en el horno cocinando como 4 o 3 stacks, creo que me pasé un poquito de cristal, la verdad, pero bueno hoy quiero terminar ya por fin esto, de hecho nos vamos a quitar todo esto, como se puede quitar con la mano no me preocupo, no me voy a dejar la carne y vamos a terminar pues de poner los cristales y ya finalmente tendríamos la casa, yo creo que en el siguiente capítulo iríamos a la mina por minerales que quiero conseguir, iríamos en busca de la torre de roca negra de esta del Nether uy, si esto va aquí, ok, un pequeño dilema, a ver, vamos a ver que según yo esto va por acá y tiene que quedar de 1 ok, a ver, esto por acá esto por acá y esto por acá ok, esto, esto, entonces este pedazo sobra les decía, en el siguiente capítulo quiero ir en busca del, luego lo recojo como tenemos bastante, ya ni me preocupo, ahorita lo agarro por abajo en busca de la torre una torre negra que hay Blaze, entonces ahí quiero ir para farmear farmear bastantes varillas y ya por fin ya pues ir en busca de la dungeon no, bueno, no sé si ahorita o después vamos a ver acá uy, me caigo uy, uy, hasta me suenan las manos ya es de noche es en forma de L, a ver supuestamente esto iría es una L, acá iría otro ajá entonces esto iría por acá ahí está ahí lo tenemos es que esta parte como que cuesta, ¿sabes? como que cuesta atinarle bien eh, ya estuve leyendo ahora sí ya contesté todos los mensajes una disculpa por no contestar los comentarios pero es que estuve ocupadito ahorita ya tengo uh, genial soy tonto eh, no viste daño qué rayos ahorita ya tuve un poquito más de tiempo vamos a dormir de hecho me caí a propósito porque quería dormir vean, aún están a tope los hornos vean ay ok, ya terminaron bueno eh, yo creo que no los recojo vamos bien con esto que tenemos eh, ya estuve contestando los mensajes ya estuve planeando todo prácticamente les dije en el capítulo anterior que iba que estaba pues acomodando todo para subir videos toda la semana y ya lo hice ya de hecho ya están preparados eh, bueno ahorita estoy grabando los capítulos de Rework no puedo dejar preparados muchos porque pues me gusta ir viendo ¿no? ir planeando las cosas aunque me tarde más pero ir planeando las cosillas para que salgan pues bien o bueno ustedes disfruten de la serie porque yo también disfruto al jugar no parece pero la verdad es que me relajo mucho el jugar vamos a agacharnos para nunca estarnos cayendo disfruto mucho el jugar de hecho no me arrepiento en lo absoluto de crear esta serie creo que es lo mejor que he decidido hacer o me inspiré a hacer no me inspiré eh, tomé la decisión de hacerlo también quiero reventarme las vacas como ya no las vamos a ocupar tenemos bastante comida eh, como que no sé siento que que están sufriendo hay que hay que ayudarles con su libertad eh, vamos a acabar de poner esto por acá si no me caigo otra vez porque soy tontísimo eh, ahí ya ahí sé más o menos como quiero ir haciéndolo porque les digo que esto es un poquito confuso el ir poniendo los bloques pero es que le da un efecto como este cristal se conecta ahorita van a ver que guapo queda de esta forma estuve en un mundo aparte creativo haciendo también aún queda bastante para terminar el pues todo el ventanal este el techo la cúpula sería, ¿no? en todo caso una súper cúpula eh, pero ya casi ya casi está es relax este capítulo y vamos a a platicar más que otra cosa y vamos a terminar de poner esto vean es bastante yo pensé que era menos pero es bastante material lo que nos vamos a llevar porque en algo porque es doble vean es uno o dos en algunas partes es cada dos bloques cada bloque cada un bloque es doble es uno sí uno no pero bueno vamos a terminar de poner esto aquí ya había hecho como más o menos lo que quiero ahorita el juego me está dando unos tirones la verdad no sé por qué es tengo que checar porque de videos y de cosas grabadas tengo bastantes cosillas y eso hace que pues se me consuma todo el espacio de hecho el teléfono es de 100 gigas 120 gigas eh bueno al full al full ocupa 100 pero ya está todo lleno de hecho a duras penas se graban los capítulos porque está ya el espacio es demasiado lo que tengo entonces sí tengo que ir ya más o menos liberando ir viendo qué borro que no entre otras cosas ya casi bueno voy a hacer un especial mil subs la verdad es algo que sí quiero hacer no sé todavía qué pero es que bueno sí tengo algo en mente no lo quiero decir pero va a ser algo bonito algo nostálgico yo creo pero bueno a ver a ver qué tal sale y a ver cómo nos va también ya o sea justo se va a hacer un año de que empecé en YouTube en inicié en el for more en mayo y en mayo sí mayo creo sí mayo inicié en mayo como a mediados creo el veintitantos de mayo y ya casi estamos a menos de un mes de cumplir un año en YouTube que es algo sorprendente la verdad no pensé llegar al año no pensé llegar a mis subs no pensé llegar a hacer muchísimas cosas que ahorita ya tenemos y es algo que me sorprende y la verdad me motiva a seguir y a no renunciar en muchas cosas que he llegado a pensar de ah no lo hago por miedo o porque tenga pena o por algo gracias a esto hice muchas cosas que tenía miedo a hacer y vean ahorita va bien va bien la verdad estoy a gusto con lo que llevamos y vamos a terminar de poner esto por acá también otras cosillas es que les dije bueno hicimos el reto de traer a una persona a la serie y hasta ahorita estoy grabando este capítulo un día después de que se publicó en donde hoy se sube bueno hoy que sería martes se sube un addon si todo va bien creo que ya se subió justo estoy grabando como a las 12 y media ya se subió hace como 30 minutos entonces vamos a terminar de poner esto por acá he visto dos personas que comentaron ahorita ya les puse si tienen discord si tienen discord alguno de ellos va a venir a la serie en el siguiente capítulo o en el que sigue del que viene y esto para tener tiempo más o menos para organizarnos para ver el tiempo que tendrá la persona que ganó o que tuvo más likes y pues mi tiempo porque también luego ando un poquito a las prisas como ya todos saben que siempre ando corriendo y vamos a terminar de poner esto listo ya se va a hacer de noche genial justo lo que no quería oye fui por mucho cristal y vamos a ocupar pues no tanto yo calculé más pero vean es muy poco lo que llevamos entre comillas yo creo que sin haber tenido que ir otra vez porque después del capítulo anterior que les enseñé que había ido por cristal todavía fui por un poquito más y creo que no debido haber ido porque solo fue perder el tiempo bueno ocuparemos el cristal para algo ya ya vendrá lo malo es que lo convertí pero bueno a ver si hacemos una pesera gigante o algo más pero ahorita de construcción yo creo que voy a tomarme un descanso un tiempecito porque la verdad soy muy tortuga para construir bueno grabando porque así fuera de fuera de cámaras no me tardo tanto la verdad vamos a dejar esto por acá para poder bajarme en un momento ya que estamos a punto de terminar esto por aquí y faltaría este último piso yo creo que si a ver vamos a poner uy ya no tengo cristal es por acá ey no 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 uy que estoy haciendo que estoy haciendo hay que quitar esto y ponerlo por abajo se está haciendo de día espero que no salgan jefes porque no me gustaría ver bueno jefes mobs no me gustaría ver mobs arriba de aquí entre otras cosas voy a preparar packs de addons porque es algo que me gustaría hacer porque tengo ya bastantes ideas antes no lo hacía porque no conocía prácticamente ningún addon bueno de los que había jugado yo pero como es ya llevamos más de 100 addons he hecho review tengo más o menos algunas ideas que podrían combinar no entre uno de los primeros packs que voy a hacer va a ser uno de apocalipsis un pack de apocalipsis en el cual voy a meter desde mochilas zombies apenas subí uno de armas de la segunda guerra mundial de led for craft y pienso hacer eso combinaciones que sean chulas sabes no subir por subir porque he visto algunos videos que nada más suben de a 10 mods que no sé 10 addons de no sé qué yo quiero subir algo así que sea útil sabes que puedan jugar a gusto que puedan hacer bastantes randomadas o sea un pack de addons que vaya sacando no sé uno por semana pero que sea útil y sea genial para que los vea jugando sabes y comente digan ay no este addon si sirve bastante y ya si vamos a terminar de poner esto yo creo que esto y ya lo cierro ya no lo quiero hacer tan alto porque se va a ver feo ya tendríamos nuestra cúpula rectangular terminada no le hice circular porque iba a ser un desastre pero esto me gusta bastante como se ve o sea desde lo alto se ve bien imagínate desde abajo como se verá espero que no sea un F pero nada yo estoy confiado en que será algo uy a ver esto no va acá esto lo quitamos porque este va así si no me equivoco y este va tal que así ok no uy 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 que estoy haciendo que estoy haciendo me estoy poniendo nervioso hasta acá ya no me quedé listo a ver esto sería tal que así ahora ahora y terminamos de poner esto por acá por acá por acá y ya nada más ya no lo haría más alto nada más me lo llevaría a lo lateral como ahorita van a ver aunque de repente da lagazos no sé si se vea hay veces que yo como que sobre exagero las cosas a veces da un tironcito y ya estoy diciendo que se me está cayendo el juego me he dado cuenta mucho porque yo soy yo siempre veo mis videos a mí la verdad me gusta ver mis videos creo que yo soy mi fan número uno de verme lo que hago o sea siempre me gusta si me gusta a mí siento que a alguien le gustará si no me gusta a mí lo que hago a nadie le gustará algo raro pero pues yo creo que con esa mentalidad voy bien me gusta como hago las cosas y por esto a ver vamos a terminar de poner uy esto que me está dando un poquito de tirón otra vez y ya estaría la mega cúpula de cristal nos vamos a bajar por acá también me he dado cuenta que se pichan los pájaros de que hay afuera de mi casa hay muchos pajarillos por ahí tengo muchos árboles y esto va acá y esto va acá listo ya estaría 100% la cúpula terminada vamos a terminar de bajar y ya estaría la casa uy que tiro el piso vean que ah que guapo vean que bonito esto se ve hmm chiquitará esto no así me gusta sabes que bonito se ve vamos a poner antorchas en todos los laterales y ya estaría más que terminado vamos a poner por acá por acá por acá esto más que nada para que no salgan monstruos ya luego pensaré en algún tipo de iluminación pero vean esto es lo que me refería que bonito bueno a mi me gusta la verdad como se ve aquí dos para que se vea simétrico que bonito se ve esta parte así toda abierta se ve como que va a entrar algo como que no aquí podría ser un rectángulo cuando tengamos lo que no se habla tengamos un dragón poder salir por aquí estaría bien y aquí tendríamos nuestra zona de experiencia bueno si a ver un tironcito como siempre el tirón que da nos esperamos tantito solo es porque quiero dejarlo encima de esta experiencia quiero ir a conseguir lápiz lazuli de hecho vamos a dejar el cristal y nos vamos a ir a la mina y lo dejamos ahí y en el siguiente capítulo pues ya seguimos minando porque en el siguiente capítulo les hará tanto será un capítulo de mina vamos a ir por acá brinca 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 vamos a dejar por acá el creo que aquí va el cristal no creo que era en este pero ya no tenía a ver también vamos a dejar la piedra vamos a dejar bueno esta piedra de hecho diría acá creo que había dejado un cofre de piedra creo que era este a ver si mira vean he dejado un cofre de esto vamos a ponerlo acá para que no para que no me pase lo mismo vamos a dejar la perla esta que tengo que creo tengo ya se ha cocinado no tengo que cocinarla que va acá ahí está también ya tenemos para tradear de hecho que necesito para tradear tenemos para hacer escombros bueno para tradear escombros a ver viejo sabroso que nos da es que 42 64 esta super espada saqueo 3 yo creo que la conseguiría solo por el saqueo de hecho mira bueno no es que son muchos cuero tenemos aquí empuje pedazos de inframundita 12 oye está muy caro no pedía antes menos la verdad no me acuerdo pero 12 12 es bastante carillo pero bueno es prácticamente un lingote de inframundita lo vale lo vale 100% vamos a poner por acá tenemos fortuna 2 que para conseguir el lapiz lazuli es lo que quiero entonces con este vamos a conseguir lapiz lazuli que no se me olvide llevamos antorches yo creo que haría un poquito más de antorches porque siempre me pasa lo mismo mira aquí tenemos carbón y vamos a agarrar por acá un no me voy a llevar 41 de madera todo la madera siempre es útil eso si le cabe recordar que es consejo de la vida que les doy en el juego consigan siempre pues 7 7 más consigan siempre madera en las minas eso es 100% siempre lo van a necesitar vamos a ir bajando porque luego necesitan cocinar se les acaban los picos y así bueno eso es para que no suban y aquí también tengo que hacer escaleras que no no había no había habido la necesidad porque siempre lo hacía fuera de cámaras pero como yo creo que voy a estar bajando a la mina uy mira es más mira tú tú a ver tú 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 oye no me hubiera traído la espada de rayo porque ya ni la ocupo listo agarramos esto y seguimos bajando antes me gustaba la espada de rayo porque íbamos rotos de hecho al inicio pero después conseguí la de esta espada que está súper rota y está muy buena vamos bien bastante bien y ya no hemos muerto creo no me acuerdo cuando fue la última vez que morí creo que no sé si fue apenas papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Taz, 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 taz Pica bastante rápido Y vamos a conseguir Les digo, vamos a ver tantito Unos cuantos minutos y ya terminamos el capítulo Para que en el siguiente sigamos Haciendo minita Creo que había un hoyo, si no me equivoco Al final de aquí Creo que sí, no, nos llevaba Oye, mira Un destoqueo Ah, creo que usó una perla una vez Vamos a seguir, vamos a seguir Me gusta esto de hacerlo Ah, sí, mira Aquí tenemos bastantes materiales Vamos a picarlo con el de Creo que da fortuna, no Es que no, creo que con los mods No sirve la fortuna, ¿o sí? A ver No, no sirve, pero aquí tenemos Para más hierro Hierro que siempre viene útil y como tenemos Ah, no, pensé que había sido diamante Pero es mitril, el mitril este Que no sirve para nada prácticamente, pero bueno Vamos a agarrarlo Y vamos a salir de aquí Somos nivel 1, lo bueno es que da experiencia ¿Sabes? La experiencia nunca viene mal Siempre sirve para Cualquier cosilla, mira, por aquí no hemos venido Vamos a ir poniendo antorcha Tenemos la piedra lunar Que ojalá sirve, funcionara La fortuna, la aplicamos Bastante rápido, la piedra lunar Que es bastante útil, la verdad quiero Regresar a la armadura de Piedra lunar, me gusta más, aunque esta tiene Más protección, pero me gusta más la piedra lunar Como que le da el estilo, ¿sabes? Y mejorada con el Eh, titanio, no me acuerdo con que era Como que le da el plus A veces el, el toque Vamos a acabar de agarrar esto Y vamos a seguir por abajo Mira, aquí, de hecho, aquí hay un Una bajada, un poquito más Estamos en menos 34 Vamos a llegar Uy, 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 la vita lava Lava, lava Me hubiera traído unos cubos Para llevarnos la lava Pero vamos a seguir bajando Y veamos Si nos perdemos Pues ya nos hacemos un para arriba Que, ah, que no nos quemamos Sí, es cierto Miren, vean esto Eh, no nos quemamos Uy Eso es lo bueno de la armadura Hay que salir de aquí Que sí me ahogo O sea, no nos quemamos Pero me ahogo ¿Sabes? Me voy a morir ahogada en la lava No, no quemado Ahogado Hay que salir por acá Y vamos a ir picando Porque siempre afuera de Ah, pues estoy picando con esto Aunque puedo picar con esto Que va más rápido Siempre, eh, bueno Siempre hay ese mito Que por donde hay lava Hay diamantito Y yo quiero Lápiz azul y no diamante Pero bueno Algo será Eh, creo que puedo subir Por la lava Ah, mira Podemos seguir por acá Para no estar picando Y hay que ir explorando Porque esto creo que Es una cueva grande Eh, mira Ahí tenemos hierro Vamos a seguir Por arriba Pau Pau Ah, no Esto no es hierro Esto es oro Tenemos oro Que no sé para qué sirve Pero bueno Eh, creo que no hay una utilidad En los mods Algo, algo Algo deberemos de encontrar Eh, si es oro Ay, tres de oro, eh Me dio bastante Vamos a seguir subiendo Para paun Para paun Para paun Y yo creo Que estaríamos dejando El capítulo Del día de hoy Por aquí Vamos a poner una torcha Ya en el siguiente Vamos a seguir haciendo mina Vamos a seguir explorando A ver qué encontramos Que yo quiero buscar Eh, pues lápiz lazuli Más que nada Para mejorar nuestra caña Bueno, encantarla Dale mejor Cositas Mejores cositas Eh, pues Ay, no Nos está hablando El Enderman Quiere que nos unamos a él Pero yo No A mí me caen mal Los Enderman Porque Hemos pasado bastantes Desgracias con ellos Eh, bla, bla, bla Me acuerdo que en los primeros capítulos Cómo sufríamos Oh, vean Aquí continúa la mina Yo, ay Yo quiero dejar el capítulo Pero la verdad es que me pico en las minas Eh Hola Qué caída Estos más grandes Eh Ok Creo Ah, mira Ya habíamos venido por aquí Mira, tenemos diamantitos Vamos a picarlo Con fortuna A ver qué nos da Ah ¿Es en serio un diamante? Gracias fortuna, eh Quiero conseguir fortuna 3 En un pico Por lo menos Sacar dos diamantes Si es eso Eh ¿Quién tenemos el...? Ay, no Ya te vi Perdón, perdón No te quería ver Eh, no me hables al oído, cabrón Vamos a poner por acá Y no tenemos nada más Vamos a seguir por acá derecho Eh Ah, cómo se escucha de feo Tenemos el ámbar este No sé Creo que es ámbar o... A ver No, no es ámbar Es otra cosa que se llama... Ah, así es ámbar Tenemos ámbar, eh No se me olviden los nombres Que lo hacemos Tenemos más oro Que yo pasaría Pero bueno Aquí tenemos una arañita Que no me hacen nada Porque es de día afuera Eh, bueno Saberlo Vamos a picar por acá Por acá Y por acá Eh No, creo que es de noche Eh, déjame Déjame, padre Que no te atino Órale Cochina Cochina Y tenemos los de artrópodos Que nos reventamos a la araña En un 2x3 Vamos a seguir por acá adelante Uy, miran Tenemos... Tenemos más mineral de este Que no me quiero llevar Porque ya Tenemos bastante Esto ya... Ya pasa, ¿sabes? Pasa... Bueno, no sé El ámbar creo que le podría hacer armadura Pero de lo demás Y... Hay fuego Creo que hay uno de estos Ah, uff Como no nos quemamos No nos hace nada Eh, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Mira, mira, mira Bailo en el fuego Uy Eh, cochino Bailo en el fuego Tuma, 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 tuma Bueno chicos Yo creo que ahora sí La dejamos por acá Si les ha gustado el video Denle un like Compartan El siguiente capítulo Lo voy a dejar justo aquí No voy a avanzar No voy a hacer nada Para seguir en la minita Y conseguir cosillas guapas Vean Por aquí ya habíamos explorado Eh, creo que por ahí es el... Ah, genial Vi ese Creo que por ahí es el túnel Uy, de un golpe Por ahí es el túnel No lo sé Vamos a seguir explorando Y si no Pues hacemos un hoyo Como siempre Las perlas siempre vienen Si les ha gustado el video Denle un like Compartan Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo